El monstruo de Pantano El equipo número uno de Estados Unidos sale del agua en la oscuridad de la noche Dirección del Checkpoint 9 Llevan más de 30 horas saltando de isla a isla en el archipelago sueco Todavía no lo saben, pero están a punto de abandonar la One Water Race El equipo se reúne en torno al Checkpoint para discutir la próxima ruta Mientras tanto, a la brilla, está llegando el equipo número 5 Formado por una pareja de Uruguay y un brasileño Ya sentados en el Checkpoint, los dos equipos reflexionan de forma independiente sobre la situación de la carrera Esto ya no está siendo divertido, dice uno de los miembros del conjunto de Estados Unidos Ese comentario fue suficiente para desatar lo que ya todos sabían de forma inconsciente Abandonamos La encargada de logística del equipo rompe a llorar Por otro lado, el equipo latino está decidido a continuar Ellos no lo saben todavía, pero están a punto de abandonar la One Water Race